Mi Karen ha desaparecido, me ha dejado sola en casa, ya no recuerdo la última vez que la vi. Michi, solo fui a comprar tus croquetas y no tardé ni cinco minutos. ¡Es lo mismo Karen, es lo mismo! Yo iba a tener un cuerpazo, pero pasaron cosas. Pasaron jamón, chorizo, longaniza, pan, croquetas, pollitos asados, sardinas, boquerones. Mira Karen, no me puedes dejar solo con el Karen macho, huele raro. ¿Por qué tienes que ir tú a trabajar y no él? Esto es inaceptable. Bajo el sofá, quiero jugar, hay juguetitos, hay esponjitas y mucho más. Es un lugar magnífico, en el que se encuentra de dos. Si quieres algo, debes mirar, voy por el sofá. Cuando me entero que Karen no es mi verdadera mamá. Dios mío, no me puedo decirle de este suceso.